Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti en el día de hoy. Antes de comenzar la lectura vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Aquí tenemos tu mensaje. Tienes un mensaje sorprendente en el día de hoy. Se trata de un regalo valioso y fundamental para tu vida. Por lo tanto, escucha con mucha atención porque en los próximos días esto tendrá implicaciones profundas. No solo para ti, sino también para tus seres queridos. Anticipa una bendición sorprendente, posiblemente incluso de naturaleza financiera. En esta nueva fase que se está configurando hay un periodo de curación profunda, experiencias transformadoras y milagros anticipados. Llenos de bendiciones, días muy inspiracionales. Imagina un tiempo en que cada amanecer traiga un nuevo milagro, un triunfo inesperado o un descubrimiento emocionante. ¿Estás preparado para lo que está por venir? Repite conmigo. Dios está conmigo. Este mensaje anticipa un torrente de bendiciones en las áreas de salud, prosperidad y riqueza. Afírmate con fe y convicción. Soy profundamente agradecido a la abundancia en mi vida y estoy abierta a una prosperidad aún mayor. Dios está a punto de transformar tus momentos de tristeza en risas y de carestía en abundancia. Mientras hablamos, tus sinceras oraciones están siendo escuchadas. Esta temporada promete ser un hito de transiciones, desarrollos increíbles y eventos también maravillosos. Dirige tu corazón hacia la próxima semana que promete una serie de bendiciones nuevas, oportunidades restauradoras y una prosperidad especialmente diseñada para ti. Recuerda que ningún tumulto del pasado te derribará. En cambio, emergerás rejuvenecido, prosperado, valorado y enriquecido porque eres precioso. Estás envuelto en el amor divino. Repite. Dios está conmigo. Dios ve que tiene un compromiso contigo. Es importante que escuches el mensaje. Eres una de esas almas que absorbe cada palabra, cada revelación. Mantén el rumbo. Permanece firme en tu fe y abraza el amor en tu vida. Dios va a enviar un ejército celestial para transformar tus días en bendiciones. Bueno, pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy. Y ahora sí, ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar la lectura y vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Tres cartas. La templanza, el sol y el diablo. Caramba. Digo caramba porque son tres arcanos mayores. Y empezar una lectura con tres arcanos mayores nos va a decir la dinámica de esta lectura que es una lectura de peso. Una lectura porque los arcanos mayores nos dan mucha información y una información que no da lugar a equivocación y es muy veraz. Bueno, pues aquí están diciendo que las cosas van a ir caminando pero que tienes que cortar con algunas ataduras que hay en tu vida. o con personas que te están fastidiando el día a día personas tóxicas, situaciones eso es lo que te dicen las cartas que si quieres ser feliz cortes cortes con lo que te produce infelicidad con lo que te hace estar triste con lo que te hace estar preocupado corta te lo dicen las cartas corta ya hoy mejor que mañana con un círculo vicioso que puedes tener a tu lado para que el resplandor entre de nuevo en tu vida y brilles con luz propia y empieces a ver la luz en tu camino hay personas que nos atrasan que son tan negativas que con esa negatividad lo que hacen es que nos roban a nosotros nuestra energía y sin energía tu mundo físico no va a cambiar necesitas energía y necesitas aportar energía a todo lo que haces a todo lo que te rodea ¿vale? continuamos tres cartas más ocho de espadas tenemos el colgado y un dos de copas ¿vale? tus asuntos están paralizados por el motivo que te he dicho está todo paralizado y tenemos que intentar que se ponga todo en movimiento que la energía fluya para que empiecen a llegar las cosas tú estás como atado un poco de pies y manos con tus pensamientos o con la situación que estás viviendo pero estás totalmente inmóvil paralizado y son tus pensamientos a la que la carta nos habla de tus pensamientos de tus emociones de tu malestar eso te produce inmovilidad de acción no te estás moviendo remueve los pensamientos sustituyelos por otros más positivos ¿de acuerdo? sí, aunque muchos me diréis bueno, ¿y qué hago? no sé cómo cambiar esos pensamientos negativos pues empieza a hacer cosas y a pensar en cosas que te gusten o directamente si no es a pensar hacer físicamente cosas que te gusten te gusta cocinar métete en la cocina si es que te apasiona eso si no te gusta, ¿no? métete y entonces enfrascate en preparar algo que sorprendas a tu familia sorprendas a la gente y eso ya te mantiene positivo escuchar música es buenísimo escuchar música también una música que te gusta nos eleva la energía yo si tengo un día así un poco complicado o me encuentro así un poco más y con pocas ganas que es muy raro que yo tenga pocas ganas de hacer cosas porque gracias gracias a Dios tengo muchísima energía y tengo siempre no soy nada perezosa siempre estoy emprendiendo cosas nuevas pero si tienes esos días tontos yo cojo agarro mi coche que me encanta conducir me meto en el coche aunque sea cinco minutos me meto en el coche y me doy una vuelta con la música a todo volumen y vaya que se me pone las pilas bajo del coche como una moto también a veces cojo la moto me doy a dar una vuelta en la moto que me apasiona montar en moto por el campo aunque sea muy poquito tiempo me cojo y hago cosas que me saquen del bucle que puedo estar pensando si me preocupa algo de mi familia o alguna cosa salgo intento salir del bucle y muevo la energía ¿de acuerdo? es una sugerencia que yo te doy continuamos tres cartas la reina de oros el seis de espadas y el carro hay un traslado algunos estáis pensando estáis pensando en marcharos a otro lugar a otro sitio pero tienes que resolver antes tu conflicto emocional tu conflicto personal lo tienes que resolver antes de iniciar ese traslado que quieres hacer para quitarte del medio ¿por qué? porque los problemas te los vas a llevar donde quiera que vayas si es un problema emocional si es un problema de pensamientos negativos si es un problema de lo que sea resuelve resuelve y luego haz los planes para empezar desde cero empezar una nueva vida empezar diferente cambia tus rutinas cambia tus hábitos es buenísimo cambiar los horarios de levantarnos hacer ejercicio cambiar los hábitos es importantísimo también ayudamos a subir la energía ya que las cosas fluyan aquí nos están diciendo que vas a conseguir algunos objetivos que te vas a poner esos objetivos los consigues con mucho éxito pero hay que tener los objetivos definidos y las metas si no tienes metas y no tienes objetivos ¿cómo vas a saber que estás en el camino de conseguirlos? bueno pues conseguimos el que tengas un meta su objetivo los consiguen vas a por ello estás en el camino apropiado y sabes también el camino que tienes que seguir lo tienes claro y si lo tienes claro lo vas a conseguir vas a llegar a la meta traslados también por temas de trabajo viajes cambio de casa cambio de domicilio todo unido todo junto es que cuando a veces vienen los cambios vienen muchos a la misma vez continuamos tres cartas el emperador el rey de oros el rey de copas bueno madre pues aquí tenemos un montón de cosas que se van a conseguir vas a conseguir ese ascenso que tú persigues ese puesto de trabajo de dirección de ser jefe de un puesto de mando puede que te pongas en marcha con un negocio porque aquí también estas cartas nos hablan de negocios de proyectos y que te vas a ver ese sueño cumplido de ese negocio vas a conseguir lo que te propongas lo que te propongas lo consigues pero ahora vamos a ponernos en marcha y con dinero cualquier proyecto que inicies cualquier cosa que empieces a mover te viene dinero muchos también vais a ver como una persona se va a acercar a vosotros con intención de querer tener una comunicación de querer salir de querer conoceros porque aquí llega el amor llega una persona que os va a hablar de sus sentimientos vamos a ir viendo como se va a ir desarrollando todo esto tres cartas tres cartas un seis de oros la justicia dos de espadas vas a tener una persona muy cerca que te va que te va a ayudar que te va a tener una mano y que te va a ayudar también a lo mejor con dinero con dinero para ese proyecto que quieres iniciar o para ese viaje pero es una persona que está cerca de ti puede ser un familiar una amistad que te ayuda te ayuda económicamente y en los que estáis esperando algún tipo de juicio estáis esperando un dinero estáis esperando que se resuelva que se resuelva algo favorablemente pues de momento pues de momento no viene la respuesta de momento las cosas van a estar un poquito para ahí tú no vas a saber qué hacer porque estás esperando a iniciar a iniciar cosas con esa resolución que estás esperando estás esperando a ponerte en movimiento con un resultado que estás esperando pero yo te aconsejaría que te pongas en movimiento sin que llegue ese resultado que estás esperando porque puede tardar y no puedes quedarte parado tres cartas las de espadas cuatro de copas un seis de copas bueno a ver os dije que había una persona que que os iba a hablar de sus sentimientos pero aquí con las siguientes cartas que nos han salido es como que se retoma como que se reinicia una relación pasada una relación del pasado una persona del pasado esa persona vuelve quiere reiniciar quiere retomar y tú tienes que tomarte tus decisiones tú te lo vas a pensar algunos no lo vais a pensar porque estáis deseando que eso suceda que eso pase porque todavía estáis con el apego de esa persona de esa relación y estáis esperando que eso se dé estáis esperando que eso se dé y esa persona viene a digamos reiniciar de nuevo la relación de acuerdo seguimos seguimos rey de espadas y el mago mira aquí nos están hablando de entrada de dinero de entrada de dinero te vas a ver con dinero con dinero está saliendo bastante bastante bien el tema el tema de dinero pero no nos ha salido hasta ahora no nos ha salido que vayamos a tener ninguna pérdida de dinero sino todo lo contrario pero también en la carta nos dicen muy bien tú vas a recibir manos que no dais que esperáis a ver si me entendéis si recibes da también tienes que dar para recibir también que haya un equilibrio este rey de espadas nos está hablando de que puede que en tu trabajo haya un compañero haya un superior que sea una persona muy rígida una persona muy observadora una persona muy controladora y esto molesta bastante que esta persona esté controlando constantemente lo que hacemos y nos paramos cinco minutos si no estamos todo el tiempo haciendo algo en fin una persona molesta te va a rodear una magia especial que vas a poder conseguir lo que quieras es que las cartas se vuelven a afianzar con esta siguiente salida de estas tres cartas nos dicen que tienes todas las habilidades tienes todo a tu disposición el universo está a tu disposición creando una energía mágica para que consigas tus sueños tus metas tus objetivos porque tienes las habilidades tienes los talentos lo tienes todo lo tienes todo y las oportunidades se van a presentar también ¿por qué? porque hay una energía de magia a tu alrededor la energía del universo está presente en estos días está presente utiliza la bien utiliza la reina de bastos la gran sacerdotisa caballero de bastos están muy centradas las cartas en el tema laboral tú consigues lo que quieras conseguir lo vas a conseguir vas a brillar con luz propia estás en el camino correcto es que no no tienes que permitir que nadie te ponga freno no 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 lo permitas ponte tu ojo ejecutivo enfócate porque en lo que nos enfocamos expande así que vas a por ello y vas a entrar por la puerta grande si tienes algunas dudas con respecto a un emprendimiento con respecto a algunos contratos o algo consulta consulta con profesionales que te ayuden para que no te equivoques no metas la pata y puedas hacer las cosas bien y todo salga correctamente y todo salga a la perfección sin ninguna contrariedad que a veces las contrariedades es por la falta de información y bueno pues hacemos lo no correcto siguientes tres cartas un 10 de oro la muerte 10 de espadas podemos tener algún conflicto dentro de la familia dentro del hogar las personas que tenéis una pareja que estáis en matrimonio o en convivencia vamos a tener un conflicto vamos a tener conflicto dentro del hogar con la familia puede que no sea con tu pareja el conflicto puede que sea con la familia pero vas a tocar fondo vas a tocar fondo en la cuestión que tengas ahora entre manos en lo que en lo que estés ahora va a haber pues un conflicto diría yo bastante fuerte vas a tocar fondo este conflicto puede traer consecuencias en la pareja en la convivencia de la pareja así que cuidado 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 con esto que puedes salpicar muy fuerte a la relación que tienes con tu pareja un 7 de copas un 2 de bastos 7 de oros vamos a ver aquí nos están hablando que tomes decisiones con respecto al tema de la familia y que te pongas en marcha que tomas en acción que eso no se va a resolver solo que tienes que ponerte tú en marcha y que hagas lo que tienes que hacer para que se resuelva y se corte y no vaya más aquí también puede haber un renacimiento en la relación un resurgir en la relación si se toman las decisiones acertadas y correctas si no nos equivocamos pero importantísimo cortar es que las cartas están insistiendo mucho cortar con lo que está originando el problema por favor porque la relación aquí nos dice que va a resurgir que va a renacer pero hay que tomar decisiones mejor las decisiones las tenéis que tomar los dos no lo tienes que tomar tú solo es un problema de los dos aquí también es como que hay habladurías hablando lo que no deben de hablar ciertos familiares hablando por detrás lo que no tienen que hablar lo que no les corresponde puede que sufras una pérdida en tu hogar en tu casa un robo alguien que va a tu casa y se lleva algo no tiene por qué ser dinero ni nada pero a lo mejor se llevan no sé una figurita se llevan cualquier cosa que esté por allí un plato yo que sé pero estés atento porque puede haber algo de eso continuamos tres cartas cuatro de espadas ar de bastos reina de copas vale volvemos a hablar enfrentamiento peleas por lo tanto hay que resolver hay que solucionar hay que solucionar la llegada de una persona porque aquí nos están hablando de emociones de amor vamos a ver vamos a dejar esto más clarito sota de copas nueve de oros a ver y la justicia vale llega una persona vas a conocer una persona algunos una persona más joven que tú y esta persona digamos que quiere bueno bueno pues iniciar o una amistad o iniciar una comunicación contigo y sí que sé que se inicia sí que se inicia tú a esta persona por lo menos la vas a atender la vas a escuchar y y esta persona pues digamos que es una persona bastante amorosa bastante tierna y es lo que te va a encantar de esta persona la emperatriz el caballero de copas la rueda de la fortuna ya está se inicia se comienza una relación nace una nueva relación se va a gestar una nueva relación con una persona súper tierna súper cariñosa súper amorosa y es una nueva etapa un nuevo ciclo que empieza a subir que empieza a llegar lo nuevo lo nuevo así que vamos a subirnos a ese carro que está que está llegando que está apareciendo a nuestra vida disfrutemos el momento y disfrutemos de todas las cosas buenas que el universo está preparando o tiene siempre disponible lo que pasa que no las vemos la mayoría de las veces estamos ciegos sordos y no vemos las oportunidades o las señales vale entonces es importante que estemos atentos a todo lo que se mueve bueno este es el final de esta lectura y antes de seguir con la siguiente parte comentaros que yo a los que estáis en el canal por primera vez yo regalo una lectura personalizada conmigo toda la semana regalo una que tienes que hacer para participar pues es muy sencillo estás suscrito al canal si no estás suscrito ahora puede ser momento para suscribirte porque lo tienes muy fácil debajo de este vídeo en la descripción del vídeo hay un enlace para que te puedas suscribir rápidamente bueno pues estás suscrito al canal me dejas un like en este vídeo y me dejas un comentario en este vídeo con eso ya estarías participando de una lectura totalmente gratis en la descripción del vídeo también os encontráis con unos enlaces a dos vídeos maravillosos uno es de decretos que por favor ver los decretos que os enseño a decretar os enseño los decretos que traen abundancia y prosperidad vale y otro vídeo es un vídeo para atraer a la persona amada es un vídeo fantástico maravilloso vais a tener una experiencia única viendo ese vídeo y haciendo lo que os digo en ese vídeo también es para atraer a personas queridas a nuestra vida familiares y todo eso bueno y ahora vamos a continuar esta pequeña lectura que voy a hacer es una lectura para una contestación a las preguntas recurrentes que siempre me hacéis que siente que piensa mi persona de interés no tiene nada que ver esta lectura con la que hemos terminado de acuerdo son dos lecturas diferentes esta es solamente para contestar a las personas que os hacéis la pregunta que siente que piensa de mí mi persona de interés tres cartas pues mira tenemos el carro tenemos el mundo y tenemos la estrella dios santo vamos a ver tres arcanos mayores el carro que va a haber un desplazamiento esta persona piensa desplazarse para estar contigo para o verte o conocerte o estar cerca de ti o convivir contigo esta persona su intención es viajar es trasladarse es desplazarse para posiblemente tener ese encuentro o esa convivencia contigo y espera unos momentos maravillosos y fantásticos así esta es la respuesta para las personas que os hacéis la pregunta que piensa que siente mi persona de interés de acuerdo bueno pues hasta aquí la lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda bendiciones feliz día y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo y te dejo